No se te ocurra, olvida el ganso y los tomates No hables de las ballenas, no es un acuario No actúes como tonta, escuché que eras un genio, ¿sí? No vayas a presumir, a la gente no le gusta eso Y no digas cosas sin sentido Y bueno, ¿terminamos? Hasta pronto Abogada, tengo mucha curiosidad por conocerla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!